¿Cómo terminaron todas las presas de Litchfield? Tasty continuó en prisión haciéndose cargo de dar asesoría a las reclusas sobre la fundación que ella creó en memoria de Pusey, fundación que otorgaba préstamos a las reclusas recién salidas de prisión, para así evitar caer nuevamente en actos delictivos al no tener empleo, al quedar libres. Susan también continuó en prisión y ayudando a Tasty. Roja y Lorna, dos personajes de los más importantes, no tuvieron un final feliz, dándole a la serie un toque de crudo realismo, demostrándonos así que no todo puede tener un final feliz. Roja es diagnosticada con demencia senil, mientras que Lorna pierde la cabeza ante la muerte de su bebé por neumonía, quedando en un trance donde no puede aceptar su muerte y fingiendo que el bebé sigue vivo. Alex y Piper Todo parecía perdido entre esta pareja cuando Alex le pidió a Piper alejarse, pero al final podemos ver cómo ella se muda a donde trasladaron a Alex para continuar la relación hasta que ésta salga de prisión. ¿Cuántos no han pasado por un amor tóxico sin final? En fin. Para los fans de Nikki, tampoco tenemos un final muy feliz para ella, pues se termina quedando sola en la cárcel después de que Lorna y Roja fueran trasladadas de zona y Alex a Ohio. Y el Oscar para el trágico desenlace se lo lleva Doggett, ya que no nos esperábamos su muerte. Ella muere de una sobredosis al recaer en las drogas, pensando que había reprobado el examen de educación secundaria. Dayanara y Aleida Tienen su escena final peleando en la cárcel como siempre. Cabe mencionar que Aleida había quedado libre, pero terminó de regreso en la cárcel por golpear al novio de su hija menor y no saber controlar ese carácter agresivo que siempre la caracterizó. Dayanara termina siendo líder de ventas de drogas en prisión. Sofía es uno de los pocos personajes que tiene un final feliz. Logra salir de prisión y trabajar en lo que siempre le gustó más, un salón de belleza. Gloria también es otro de los personajes con un final feliz, pues logra salir de la prisión para volver a estar con su familia. Todo esto se logra gracias a que Lushek se culpara por obligar a Gloria a vender llamadas telefónicas a las reclusas desde un celular que la encontraron y casi esto impedía que ella pudiera salir en libertad. Siendo que este teléfono sí era de Gloria, con el cual se comunicaba con su familia. Obviamente Lushek fue despedido, pero al menos terminó haciendo algo bueno y desinteresado en su vida. Caputo y Natalie terminan juntos adoptando a una niña. Caputo deja de trabajar en la prisión después de haber sido acusado por acoso sexual por la exguardia Fisher. Aún así, no le fue tan mal en el final, al menos encontró el amor y la paternidad. Cindy también queda en libertad. Su familia la acepta, pero Tasty en un momento de enojo le envía una carta a la hermana de Cindy, la cual en verdad era su hija, diciéndole la verdad. Esto genera un problema familiar y hace que Cindy salga de su casa convirtiéndose en indigente. Aún así, no tuvo un mal final. Habla con su hija y con su madre y logra llegar al acuerdo de volver a empezar de cero. Blanca y Diablo triunfaron en el amor. Diablo fue deportado. Blanca salió en libertad como una mujer libre en Estados Unidos después de una inalcanzable lucha junto a su amiga Carla, quien la asesoró para defenderse. Aún así, decidió regresar a su país de origen para estar al lado de su grande amor, su diablito. Carla fue uno de los personajes breve pero intenso que nos dejó un mal sabor de boca con su final. Es liberada y deportada a su país. Trata de regresar con sus hijos, cruzando con un pollero el desierto, pero sufre un accidente que le impide seguir caminando y queda ahí, a la deriva. Un trágico final. Marisol y Maritza ¿A quién no le rompió el corazón esta separación de amistad? Maritza es deportada a su país. Y Marisol se queda en la cárcel tratando siempre de ayudar a las demás. María se queda en la cárcel cumpliendo su alargada condena dada después del motín. Su expareja al menos le permite seguir viendo a su bebé. Frieda, uno de los personajes con más suerte en la prisión, continúa en esta, pero ahora con la comodidad de tener a Roja a su lado, que es tranquila cuando no recuerda nada, pero que le representa un gran peligro cuando por periodos cortos de tiempo recupera la memoria y la quiere estar atacando. Frieda al menos no quedó tan tranquila en su paraíso, ¿eh? Brooke sale en una pequeña escena final con otra reclusa que la pretende. Al parecer, Brooke le corresponde, dando a entender la serie que nuevamente le ha llegado el amor, después del trágico desenlace de su amor con Pusey. Las demás reclusas, con pequeños papeles, salen algunos segundos en el capítulo final, a una impresión con vidas relativamente tranquilas y normales. Hasta aquí llegó el video de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos pronto en otro video. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.